¡Suscríbete al canal! ¡Claro, de hecho! A ver, una barrita para Rosario, ¿verdad? ¡Uh, aunque sea! Está claro Ahí está, la gente todavía está un poquito tranquilita, mi estimado Para llegar a más seguidores a todos los rincones del país A ver, Aldo, mira, agarra tu celular, por favor Entra en la transmisión desde la cancha Y en la parte inferior izquierda, si estás en un celular Te va a salir un botón que dice compartir Y si estás en una laptop, en la zona derecha te va a salir el botón de compartir Le haces clic al botón de compartir Te va a salir escribir publicación Hazle clic ahí, por favor, sí Sígueme, por favor Hazle clic a escribir publicación Y luego le hace clic a publicar ahora Con eso Y así, ya tienes compartida la transmisión Ahí pueden ver En estos momentos, la barra de la escuadra de Bruces Del cuadro de Atlético Bruces Que ha venido desde Chimbote Ojo, que... Teli quiere hacer sus apuestas por los mejores equipos del Perú y del mundo Ahí está, apuestas deportivas Coltenbet Y además usted también puede hacer su recarga de Claro, Movistar, Entel, Vitele Y por supuesto... Competitivo y también, ¿ah? Sale el cuadro de Rosario, de Aldo Chapoñán Y esto se viene abajo, ¿ah? Se viene abajo, sale el cuadro de Rosario de Selendín Hacer el trabajo competitivo Hacer, a preparar todo Para el inicio del partido Comparte la transmisión 26 Iván Alcántara, todo listo Así es, me se me va a dar la falta de media hora Para el ángel de compromiso Para el arranque del encuentro 18 Camacho 19 Laisa 16 Quijano 10 Horda Saldaña 14 Erizo Oliver 13 Alvarado Díaz 8 García Marí 6 Castillo Castillón Castillo Y el número 11 Kevin Mejía Esta es la oncena de la escuadra visitante Ingresan al terreno de jueves Gran trabajo también De la gente en parte baja De la cancha Perú Nuestro compañero José Flores Escotrina Quien nos trajo En exclusiva las alineaciones Cuento ahí El equipo visitante, ¿no? Atletico Bruces Va a saludar A su... José ¿Qué puedo decirles? No, sí, este estimado Alcántara, Iván Es una alegría Es una alegría Que se va a vivir La gente de Cajamarca La gente de Celendín La gente de Chimbote Y la gente a nivel nacional 13 y 34 de la tarde Amigos de la cancha Perú ¿Cuál partido aquí en el estadio No se enremague? Por el momento El cuadro de Rosario Adelanta mucho su línea Se va a recuperar Cuidado Cuidado Se va a hacer tiempo real Entre otros Se viene Rosario Allí está el Coco Perú La pasión Esta emoción Va a ir al centro 1 Sol Ahí está Bruce Lee Vamos a que hace Bruce Lee Ahí está, lo marca Bruce Lee Busca el espacio, Cabrera El coco, el coco, el coco, el coco La Lanza Herrera Buscando el color que mi mejilla No la encuentra la mejilla, primero está Castellón Ahora cuidado, lo tiene el 10, Orna Ahí está el empate, está Buscando Orna, buscando la conexión Cuidado que viene Ahí el pase para el sector izquierdo Lo tiene Erizo Oh, Erizo, lo marca uno Viene Erizo Va a venir al centro, cuidado No lo tome que se ve, Erizo No lo tome, se equivoca Ríos Cuidado, vamos a ver Retrocede bien el cuadro de Selendín Cuidado que haya trepado Mejía, está también Era Sol Disparo Número 7, ahí está Jaico Jairo Monsalve Le va a pegar el arco Oh Gol 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 de rosario excelente miguelito resta el tiempo hoy llegamos gracias hoy el amor gracias antes blanco busca el tercero rosario y el rebate no 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 le he cobrado gracias a que tiene puso de pollo si me rías a la leña algarroba chiquen estamos gracias a toda la familia hay plata mi estimado hay plata que se quede romper cuidado aquí está el pase cortito viene en busca del descuento para restarse en regla en el preciso momento el árbitro del partido alejando de vida nueva viva de la cancha perú ha terminado los primeros 45 minutos ha finalizado la primera parte aquí en el estadio de san ramón con goles de julio ríos y miguel me está el club cultural rosario de selendín le gana 2 a 0 al atlético bruces para el ingeniero césar cuba el lunes amigo de todos en la calurosa ciudad de jaén atención en la tierra logró para camuro para el ingeniero sacó el lunes amigo de todos ahí está deja que pase la pelota me está todavía no ha ido esa pelota ahí en el área contrario del conjunto rosario carrillo brillan carrillo viene carrillo que se le acerca carrillo el coco vilcha ahí está el coco viene el coco si el coco el coco el coco el coco caja gente se le acerca de la posición громña de sai más situación lång mostly avción excepcional gol Robo Chicken, Avenida Canto Grande Peradero 89, San Juan de Lurigancho Lima, Perú Somos pollos y parrías Alga, Robo Chicken, es un loquerío Aquí en Loro San Ramón, cuidado A Miguel Ángel Fernández Tiro libre Pollos y parrías, Alga, Robo Chicken ¡Gol! 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 Del Atlético Bruces Para eso ingresó Para eso entró en el partido El 30 Talledo El pico de Vito Moncada En San Miguel de Cajamérica Para el buen Franklin Correa Aventura El popular Cardalito Vamos muchachos, compartan otra visión Para llegar a todo el Perú Somos desde la cancha Somos desde la pasión Echa emoción Tiro libre ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Al pollos y parrías a la leña Pollos y parrías a la leña Alga, Robo Chicken Le va a pegar el Coco ¡El Coco! 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 De Cultural Rosario Es el Endín de Cajamarca El Coco Todas las tribunas aplauden La gran labor Para mí, te voy adelantando La figura hotbed del partido Jorge Cocovic Para mí sí, se lleva todo Se lleva todo el coco, el goleador El goleador, el jugador del partido El jugador hotbed Y se retira Monsalve también Aldo Champañán De buen partido Cuidando piernas Sí, cuidando piernas el profesor Fernando Correa Del cuadro Angelito, Serkín, atención Que se viene Ortiz Martínez Martínez, Martínez Martínez, Martínez Martínez Y el Loreto ganó 6-0 Cuidado Ahí está el disparo El palo, 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 palito Le dice no, esta vez a Charu Número Número 3, Aldo Chapoñá Número 3 Número 3 Vamos a ver Vamos a ver Hay una vega de saldo Atención Cuando en el preciso momento El árbitro del encuentro Va a asesorar su silbato Ha terminado el partido En el estadio El de San Ramón Pitazo final Alejandro Bien, Nueva Ponce Amigos de la Cacha Perú Amigos de LC Resultado final Galera de San Ramón 4 Para Cultural Rosario De Celendín 1 Atlético Bruces Perfecto Estamos con el buen Jorge Vinque Estamos con el buen Jorge Vinque Para el de la Cacha Perú A ver Jorge Ha sido elegido Te digo Honor Con el partido Colegio Por favor Estamos ahí con las cámaras De la Cacha de Perú Jorge ¿Creen que este ha resultado Ya de un partido Con un primer En la siguiente ronda? No, no, no Primeramente Primero De ser a Adiós A la salud Al 100% Para poder darle Esta alegría A mi pueblo Después De ser Con mi familia Y no Ustedes saben Que vieron más fútbol Que yo Que aún Nada está ganado La gente de Chipote Con tres fútbol libres Nos puede dar la vuelta Realmente Nada está ganado Nosotros nos tomamos Con mucha humildad Esperemos que Tendremos un pendio Tendremos salir Pero vamos a trabajar Duro esta semana Para poder ir A Chimbote a guerrear ¿No? Me parece Un gol Que se escritó En Cayaltín Te comento Una chiquita Tu papá estaba conectado A las transmisiones De la Cacha Y gritó el gol Como loco Imagínense No es una espada La verdad Que hay mucha gente De Cayaltín Incluso Mi señora Mi esposa Debe estar conectado Muchos amigos De Cayaltín Siempre me felicitan Cada vez que Se nos toca jugar Yo sé que Han estado dando Buenas vidas Para el equipo ¿Tú crees que Este reciclado Ya lo pone En la siguiente ronda A veces O aún queda jugar De Partido de Chimbote? Es muy apresurado Decir la verdad Que sabemos Cómo es la Copa Perú Sabemos cómo se muevan Los partidos de visita Sabemos a veces Que la cancha Tú puedes dar todo Pero a veces Lo es deportivo Es un poco complicado Pero igual Son 38 guerreros Que siempre Pasadito pasito Hemos sido Final a final Nos ha tocado de visita Hemos sido Sacado buenos resultados Nos ha tocado de local Hemos corrido Contento Porque se sacó Un buen resultado Y yo creo Que los muchachos Van ahí a dejar el alma En Chimbote 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 Chimbote